Cuando Dios creó a Adán, lo vio solo, triste, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios dijo, no es bueno, pues entonces no es bueno. Ahora, Dios no dijo esto solo refiriéndose al aspecto físico, sino al hecho de que el ser humano no fue creado para vivir solo, fue creado para vivir en compañía. ¿Te acuerdas cómo fue la caída de Eva en el pecado? Se separó de Adán, se quedó sola, y uno es el nivel de la derrota, del fracaso, de la apostasía. Dos es el nivel de la realización, del éxito, de la victoria. Mientras Adán y Eva estaban juntos, podían ayudarse mutuamente uno al otro, pero cuando se separaron, Eva fue víctima de la tentación y cayó en el pecado. Ahora, toda iglesia, para ser una iglesia viva, para ser una iglesia dinámica, debería estar organizada de dos en dos en dos en dos. Juan con Andrés, Pedro con Luis, Francisco con Raúl. ¿Y cómo esto va a ayudar en la evangelización? Pues ya vimos que tú tienes cinco nombres de personas por las cuales tú estás orando, por las cuales tú estás trabajando. Ahora, tú te asocias con Pedro. Pedro, tú oras todos los días por tus interesados y por los interesados de Pedro. Pedro ora todos los días por sus interesados y por tus interesados. Y Jesús nos dio una promesa. Dice, cuando dos, tú y Pedro, en la tierra se pusieran de acuerdo para pedir sobre cualquier cosa, mi Padre desde el cielo les considera. Pero no es solamente eso, sino que cuando tú estás desanimado, Pedro te anima. Cuando Pedro está desanimado, tú lo animas. Todos los días se llaman por teléfono, se mandan un mensaje por WhatsApp. Ahora es fácil, las redes sociales nos ayudan. Pero hay que aprender a vivir de dos en dos y a cumplir la misión de dos en dos. Ahora, vamos a imaginar una iglesia de mil miembros y que la iglesia no esté organizada de dos en dos. Si Pedro no viene un sábado, nadie se da cuenta. Pedro no viene el otro sábado, nadie se da cuenta. Y Pedro se va enfriando, enfriando, enfriando y nadie se da cuenta. Pero cuando la iglesia está organizada de dos en dos, si Pedro no viene un sábado, tú te das cuenta y vas a visitarlo y vas a orar con él y descubres que está viviendo un momento difícil. Avisas al pastor y lo ayudan. Por eso digo que uno es el nivel de la apostasía. Dos es el nivel de la permanencia, del éxito, de la victoria. Ahora, no basta trabajar de dos en dos. No basta organizar a la iglesia de dos en dos, sino que la iglesia también tiene que estar organizada en grupos pequeños. El éxito del grupo pequeño va a depender del éxito de las parejas. El éxito de la iglesia va a depender del grupo pequeño. Pero la iglesia tiene que vivir así, en grupos pequeños. Así trabajó la iglesia apostólica, en el templo y en las casas. Se reunían en el templo, pero después se reunían en las casas. Y ahí se edificaban, ahí se apoyaban mutuamente. Y crecían y se multiplicaban porque cumplían la misión. Que Dios te bendiga ricamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!